Hola, hola. Buenas noches. Buenas, buenas. Buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos y preparados para iniciar esta noche? Esta nueva jornada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal, Alvita? ¿Cómo estamos? Amy. Alfredito. Bueno, voy a pasar a su experiencia. Sí, buenas noches. Alba. Alba Pacheco. Presente, Lee. Gracias. Amy. Amy Nathalie Marroquini. Presente. Gracias. Ana Edith. Presente. Alfredo Alexis. Sí, presente. Gracias. Gloria Sofía. Presente, Lee. Gracias. Claudita. Presente. Buenas noches a todos. Y a usted. Gracias. Douglas. Buenas noches. Presente, Lee. Gracias. Buenas noches. Kevin. Buenas noches. Kevin Torres. Presente. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ana Edith. Ana Edith. Andale. Quiero ver qué me falta. No, les sentía. Tres, dos, siete, tres, nueve. Aquí me he mencionado. Ah, Javier. Javier Antonio. Presente. gracias Francisco Valentín presente gracias ok me estaba contando yo también 9, 11 ahí estamos, vamos a esperar unos minutitos a sus compañeras y compañeros ok bueno, ya son las 9 y 4 ok, vamos a dar inicio, que se integren los compañeros y compañeras dando una pequeña dinámica dos participaciones de lo interesante que tuvieron este día lo interesante que les pasó este día, quien nos quiera compartir lo interesante de este día lo interesante que le haya sucedido veo a Francisco animado no sé que los quiera compartir Francisco hola licenciada buenas noches no, riéndome ahí que este día como yo tengo tengo dos cachorritos que están tiernitos ¿verdad? de un mes y medio los dos entonces como ya están en sus controles de vacunas ah, pues este son un caso único ah, pues me me daba risa porque la verdad como es primera vez que tengo cachorritos este ya cuando la doctora me pasó la factura no creí que fuera tan cariño tan cariñoso ¿verdad? el gasto de la vacuna la primera vacuna ¿verdad? entonces me daba me causaba gracia ¿verdad? porque pues sí al final pues ya con el producto ya ya puesto que decimos que se lo quiten ¿verdad? entonces este ahí está el susto ¿verdad? de este día pues la verdad pues este al final es risible ¿verdad? pero de modo ¿verdad? hay que ser responsable hay que ser responsable muy bien yo creo que a todos también nos causó un poco de risa lo que lo que le sucedió en el sentido positivo ¿verdad? así es de alguna manera de alguna manera que ser responsable y que bueno ¿verdad? que tengamos esa responsabilidad con los animalitos y aunque sean perritos callejeros o comúnmente les llamamos aguacateros ¿verdad? hay que cuidarlos pues las mascotas no tienen a nadie más que uno ¿verdad? hay que cuidarlos así que es lo interesante y risible la verdad bueno ya que ya que pasamos este momento ameno con Francisco y su anécdota de los cachorritos vamos a entrar un poco en contexto recordando lo aprendido el día de ayer a ver ¿quién se recuerda de lo que estuvimos hablando ayer? ¿quién se recuerda? ¿qué estuvimos hablando? ¿cuál fue el tema que vimos? así de manera voluntaria de manera voluntaria la próxima semana voy a traer una ruleta voy a hacer sorteado los nombres no van a poder estar como bien como siempre van a poder estar como bien a ver Anita Anita la veo con con esos deseos de que nos quiera compartir cuéntenos qué aprendimos el día de ayer a partir de ahí vamos a trabajar este día en la aplicación justo de este tema hola buenas noches bueno el día de ayer estuvimos viendo lo que sería el mix marketing las cuatro P y nos estuvo explicando cada uno de ellos además este desarrollamos lo que sería un ejemplo del mix marketing muy bien gracias alguien más nos quiera compartir alguien más que nos quiera compartir qué aprendido el día de ayer o qué se recuerda el día de ayer a ver quién más hola al igual vimos lo que es el marketing convencional y el marketing digital diferenciar cuál es el convencional y el digital estuvimos hablando un poco sobre eso como por ejemplo el marketing convencional que es como vallas publicitarias verdad y ya en el marketing digital pues ya se interactúa un poco más con lo que es el cliente a responder todas sus dudas y ofrecerle diferentes productos y ya interactuar directamente es correcto estuvimos viendo un poco del tema justo del marketing convencional como les decía les estaba adelantando un poquito de ciertos ciertos temas con los cuales vamos a ir trabajando y ese era uno de ellos en los cuales pues de alguna manera tenemos que o vamos a estar desarrollando ahora estuvimos viendo un poco del tema de o vamos a ver más bien la aplicación de las cuatro veces del marketing como nosotros lo hacemos como deberíamos de hacerlo la importancia pero lo vamos a hacer siempre a través de los diferentes ejemplos y para recordar un poco de eso veíamos que teníamos las cuatro P dentro de lo que teníamos precio plaza producto y promoción veíamos también el día de ayer el ejemplo que habíamos puesto del geoparque se recuerdan se recuerdan el ejemplo que pusimos de Leirembi y el lugar no se recuerdan de 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 la importancia de saber a quien dirijo mis productos y servicios nadie se recuerda vamos a recapitular el día de ayer estuvimos hablando un poco de que deberíamos de tener nuestro buyer persona de hablábamos del producto a quien le dirijo mi producto o mi servicio y cuando ya nosotros definimos nuestro producto o servicio se nos va a facilitar poder generar una estrategia y les colocaba el ejemplo que en Metapan había un geoparque donde la persona me comentaba de que no llenaba los fines de semana o no lograba tener la misma cantidad que había un lugar cercano un aire el cual para conseguir un cupo así en Buen Salvador no se lograba conseguir un cupo así nomás sino que había que esperar y cuando se veía o se hacía la comparación de precios veíamos que la comparación de precios era muchísimo más alta que la que se tenía con este lugar entonces la pregunta del millón era ¿por qué este lugar era más caro? y porque todo el tiempo pasaba lleno entonces empezamos a hacer el análisis con la persona y nos dimos cuenta que el mercado al cual estaban dirigidos los productos o servicios que este IRENB estaba dirigiendo no estaban dirigidos al mercado salvadoreño sino que era un mercado de un mercado europeo y del lado de Austria entonces cuando usted ve que este mercado no es el mercado salvadoreño a este lugar no le interesa sino que le interesa un mercado internacional y por eso poníamos los ejemplos porque cuando hablábamos en el caso de la aplicación de las 4Ps y veíamos el tema del precio y hacíamos ese análisis que si la competencia tiene más barato el producto decíamos que no nos íbamos a ir a bajarle el precio por ahí nos decía Gerson si yo ya conozco mi producto si yo sé lo que le estoy vendiendo yo no tengo por qué bajarle el precio es decir no tengo por qué votar mi trabajo y otro ejemplo de ello es una sala de belleza acá en nuestro país y cualquiera y lo conversaba ahora con alguien y me decía pero mire quién va a pagar 1200 dólares o 1800 dólares por cambiarse del pelo negro a rubio creo que muchísimos nos quedamos ¿cómo? ¿quién va a pagar eso? hay un lugar acá en nuestro país de una persona que en su momento estuvo cuando ya les pongo en contexto les diga en dónde estuvo ustedes van a saber quién es esta persona participó si no mal me recuerdo no me recuerdo qué año en mi universo y ella ahora tiene un negocio un emprendimiento un negocio una sala de belleza donde se dedica al cuido o servicios estéticos o estilistas pero hay un producto que se vende que tiene interesante y es que los que conocemos del tema de los productos químicos sabemos que no podemos hacer una transición de un color a otro sin dañar el cabello entonces esta persona si tiene una especialización de poderlo hacer pero cuando usted viene y pregunta cuánto cuesta convertirme de cabello negro a cabello rubio usted piensa una dos tres veces pagar esta cantidad pero la pregunta es si en realidad tiene mercado claro que tiene mercado porque el producto no está dirigido para alguien no porque no lo pueda pagar todo el contrario sino que el producto está dirigido a un mercado o un segmento en particular así así de fácil entonces de alguna manera es así como nosotros tenemos que tener claridad a quien yo le estoy vendiendo ahora bien si usted viene y dice es que a mí me preguntó fulano lo doy más barato entonces este no es su segmento y por eso hacíamos el ejercicio de analizar nuestro mercado nuestro buyer y si quisiera escuchar cuál es el análisis que ustedes han hecho de sus productos versus su buyer persona ideal o su cliente ideal o el cliente que ya le compra para ver cómo hemos hecho ese análisis y a partir de ese análisis vamos a hacer también a definir cómo vamos a integrar las cuatro P's del marketing orientado a nuestros productos o servicios así que ¿quién quiere comenzar? ¿quién quiere comenzar? ¿quién quiere comenzar? las y los escucho las y los escucho Gerson gracias Gerson por su liderazgo yo vi que ella iba a encender el micrófono si me equivoqué ah ni modo cuéntenos Gerson hicieron la tarea ¿verdad? quiero una tarea quiero ver hay caritas que no la han hecho ¿cómo es que era la pregunta? ayer les dije una actividad pero les dije que no se las iba a cargar en plataforma sino que así que la hicieran en sus apuntes de 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 la actividad que definíamos nuestros productos y quiénes son los que deberían o nos o nos compran bueno yo no tengo un emprendimiento pero sí estoy estoy interesado en crear uno entonces lo que estoy interesado es un restaurante de comida mexicana con una mezcla de comida asiática mi producto creo que estaría destinado para todo el público por ejemplo para niños adultos adultos mayores jóvenes y las plataformas por las que yo diera mi marketing según ya que es para todo el público pues sería facebook que es para los mayores instagram youtube ya que los niños ven mucho youtube hoy en día entonces mi restaurante también sería como diseñado como con juegos para niños y todo ya que los niños pueden inducir a los padres a ir a mi restaurante o así y pues ¿qué? hay tiktok que es lo que más usan los jóvenes en día y bueno eso es lo que yo tengo preparado ok interesante pero recordemos un punto bien determinante y es que cuando nosotros estamos iniciando un negocio en este caso como el que nos plantea Gerson tipo restaurante habría que ver también cuando se esté haciendo usted su análisis o su modelo de negocio si el restaurante va a ser familiar o va a ser un restaurante ya con cierta temática porque si si el hecho si bien es cierto el producto pueda que todo mundo lo pueda consumir pero eso no nos quiere decir que porque todos lo puedan consumir nuestro segmento vaya a ser demasiado variado o no lo tengamos claro porque porque si yo tengo un segmento orientado a niños entonces los los que van a consumir porque un detalle y me voy a salir un poquito de la línea de lo que estamos hablando un detalle que comúnmente cometemos es que si un producto está dirigido para niños pensamos que el cliente es el niño cuando en realidad no es el niño el cliente ¿quién es el cliente en ese caso? ¿quién es el cliente? la persona encargada la persona encargada el papá o la mamá el niño es el canal o el medio ojo acá es el interesante es el canal o el medio para llegar al cliente ejemplo de ello los que tienen hijos lo saben y es que a la hora que los niños están viendo televisión en la tarde en la mañana o X hora donde hay caricaturas aparecen los diversos comerciales de juguetes y a qué otra hora aparecen a qué otra hora aparecen digamos en el caso que aparezca en la tarde entre 3 y 4 de la tarde que es la hora que regularmente los padres dejan o los niños hacen a la TV porque ya hicieron su tarea o primero vemos un ratito de televisión y después van a hacer la tarea esa es la hora más o menos que vemos comerciales de juguetes y qué otra hora creen que aparecen los comerciales ¿qué otra hora será? mañana en la mañana en la mañana ¿a qué hora Amy? pues por ejemplo bueno yo me recuerdo que cuando estaba muy pequeña miraba por lo menos los canales temprano antes de ir al colegio o sea 8 8 de la mañana 7 9 10 y a qué horas cuando usted quería su juguete o algo a qué horas volvía a salir el comercial ya ya lo puse en qué pensar ¿verdad? les cuento a pesar que esta es una estrategia de marketing convencional es una estrategia que es un momento y es una muy buena estrategia y está válida para el ejemplo que estamos tomando que es la aplicación de las 4PT el marketing y es que por ejemplo vemos un comercial un juguete lo vamos a ver en la hora que están dando las caricaturas pero también lo vamos a ver a la hora que están dando los noticieros y usted me va a decir ¿pero qué tiene que ver el noticieros con el juguete si el juguete es para el niño? sí usted me da toda la razón y no está equivocado el juguete es para el niño pero quien lo va a comprar es el padre entonces el niño a la hora que ve el papá está bien entretenido viendo el noticiero de las 8 de las 7 de las 9 y de repente está y me aparece papi, mami mira este es el juguete que quiero esta es la estrategia de marketing y ahí estamos aplicando un marketing en el cual lo que buscamos es al final vender y posicionarnos o dar a conocer un producto de servicio este es un ejemplo de cómo esta estrategia puede funcionar pero ahora bien si nosotros nos damos cuenta en la actualidad con el marketing digital el niño está más enfocado en ver los los videos reírse y rara vez le van a aparecer anuncios de algún juguete o algo en particular ahora bien cómo voy a hacer yo para llegar ah entonces aquí vienen otro tipo de publicaciones si yo veo que un comercial como tal no me le va a prestar atención existen otro tipo de publicaciones pero para poder hacer el ejemplo qué tipo de publicaciones podemos hacer en las redes sociales ¿quién me ayuda? Glenda Alfredo Alfredo le informamos que usted es el afortunado participante que nos va a ayudar cuente Alfredo qué tipo de publicaciones podemos hacer en las diferentes redes yo aquí a todos los hago hablar y ya dieron cuenta ¿verdad? a ver qué tipo de publicaciones podemos hacer puede usar un comodín Alfredo si no sabe la respuesta el comodín es usted dice pulana o pulano necesito que me ayude le dice el nombre a su compañero o compañero y ese compañero le va a ayudar sí por favor Alessandra creo que va a ser su comodín nos quiere apoyar Alessandra le escuchamos fíjese licenciada que me he dado cuenta bueno tengo una prima que ella trabaja de marketing también y ella me dio un consejo y me dijo ¿querés que tus publicaciones tengan alcance o que las personas te pregunten crear contenidos me dijo ella que tengan valor por ejemplo tú vendes algo que son de nutrición entonces en la nutrición por ejemplo tienes un producto que sirva para la diabetes entonces pone a nivel mundial la diabetes es una enfermedad bla 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 y empiezas a dar contenido de información y a través de esa misma como el contenido vas a decir vos que tenés un producto que ayuda para la diabetes y mire pues empecé quizás una semana a hacer así contenido descargando información importante de ciertas enfermedades de los cuales tengo producto de nutrición para la venta y fue increíble licenciada que me escribían hasta de otros países preguntándome por los productos me escribían de Nicaragua de Honduras Costa Rica me preguntaron de Colombia ¿Usted hizo publicación pagada o fue contenido orgánico? Fue contenido orgánico muy bien y viera que yo me quedé bien impactada porque fue algo que ella me dijo de un ejemplo saqué yo como idea ella me planteó un ejemplo y así yo en ningún momento pagué publicidad sino que lo hice así bien orgánicamente como a los tres días le escribo yo mira fíjate que tu consejo me sirvió le dije y empecé a indagar sobre los productos que tengo yo para ciertas enfermedades crónicas y empecé a hacer y mira me han escrito de tales lugares y como al igual que Ana la empresa que tengo ese emprendimiento tiene posiciones en muchos países entonces las personas pueden comprar en otros países entonces crear contenido de valor de información hace que las mismas redes le expanda a otros a otros países la información ya más generalizada justo gracias Alexandra justo eso es a lo que vamos a ayudar y era precisamente que les hacía la pregunta ¿qué tipo de publicaciones existen? una de ellas que ya nos mencionó Alexandra es generar contenido de valor es decir generar contenido informativo en este caso lo hizo ella a través del producto que está promocionando o vendiendo dando información relacionada a esa es una forma que lo podemos hacer otra forma y otro tipo de publicación que podemos hacer es contenido de entretenimiento informativo podemos hacer los memes podemos hacer storytelling una fotografía una publicación una experiencia una una historia o una historia de éxito por ejemplo en el caso de si yo voy a comer a un lugar yo puedo hacer o pedirle a alguien mira o sea hacerme un video lo que lo que lo que comúnmente vemos que estamos utilizando también es el marketing de influencers el cual de repente se ve que alguien llega es el otro toma alguna algunos videos perdón o hace algunas menciones pero hasta ahí hay que diferenciar algo y eso lo vamos a ver un poquito más adelante pero haciendo un pequeño adelanto cuando nosotros decidimos hacer contenido o generar una publicación por medio del marketing de influencers debemos de tener claro qué tipo de influencer voy a usar es decir no usar no es la palabra correcta sino que con qué tipo de influencer yo me voy a apoyar ¿por qué? por ejemplo si usted vende zapatos deportivos lo mínimo que usted espera como seguidor de la página de zapatos deportivos es que si alguien va a usar o vender contenido de marketing de influencers que quien sea ese influencer sea un deportista no alguien que jamás se ha puesto un zapato deportivo o si es alguien que se dedica al baile al modelaje lo mínimo que espero que quien sea el influencer sea alguien que se dedique al baile o al modelaje pero no vamos a apoyarnos de un influencer que nos promocione algo que se me ocurre ahorita o quiero ver que nos promocione auriculares si no sabe usar tecnología o no use este tipo de o alguien que que vaya a querer promocionar un lugar donde hagan senderismo y no se dedica a eso entonces hay que tener cuidado también el tipo de publicación y qué tipo de contenido voy a generar pero en el caso usted viene y se recuerda cuando salió la canción de Shakira qué fue lo que pasó con la canción de Shakira la de con Vista Rápido qué pasó ese día alguien se recuerda qué pasó ese épico día de traga y traga y mastique y mastique ¿eh? ¿se recuerda? hola 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 una de las cosas que pasó es los montón de memes tiktok y todito eso que hicieron ahí hacía de todito eso fue increíble y eso mismo hizo que le diera tanta fama a nivel mundial increíble pero pasando de ese tema a otro quería dar una mini opinión este hay muchas formas como quizás hacer publicidad ¿verdad? pero en mi caso yo tengo una pequeña boutique y yo sé hacer algunas el lugar donde vivo es pequeño casi que toda la gente me conoce y también yo ¿verdad? entonces yo hago en vivo en maquillaje digamos a veces me maquillo yo o maquillo a otra chica y siento que cada vez que lo hago los en vivo me funciona tan increíble pero ¿qué es lo malo que yo hago? bueno por cuestiones de que paso bastante ocupada lo hago una vez al mes o una vez a los 15 días y se me va helando los clientes siento ¿verdad? pero cuando lo hago el siguiente día vienen mire la base que usó me encantó como le quedó quiero una aquella encargazón de bases que sombras que labial que usó que el iluminador pero yo digo y si lo hiciera más seguido me funcionara mejor ¿verdad? pero a veces pasa que no se cuida va a depender si Amara y eso para todos va a depender si en el caso usted que dice que hace en vivo lo hace el en vivo lo hace por medio de Facebook Live o lo hace en TikTok en Facebook lo hago ok lo hace en Facebook Live vaya una forma de poder generar no dejar que se enfríe el cliente podría ser tener como un calendario de hecho cuando nosotros ya tenemos todas las estrategias que vamos a desarrollar con nuestro marketing nuestra estrategia de marketing digital deberíamos debemos de tener un calendario es decir que hoy lunes perdón hoy jueves voy a hacer por ejemplo voy a publicar tips tips de maquillaje hacer hacer algo ¿verdad? si es el que es cierto si es cierto es cierto le digo que si uno tuviera ese se mantuviera mejor las cosas porque fíjese que cuando yo digo el viernes a las 3 de la tarde voy a hacer un maquillaje natural por ejemplo me dicen ya estamos listas es ahora o me están escribiendo una media hora antes tengo palomitas ya tengo café listo para estarla viendo entonces le digo tengo a la gente y yo no lo aprovecho eso pasa no lo aprovecho esa oportunidad ese es el detalle y ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado y no sé si les comentaba el ejemplo de un evento que yo tuve y a los 4 meses me avisaron que todavía estaba interesada en el local bueno entonces cuando nosotros el marketing es muy maravilloso pero también es una ciencia que debe de tener muchísima disciplina es decir que puedo tener todos los insumos todas las herramientas todas las redes puedo tener diversidad de de usuarios o público o clientes o leads pero si yo propietaria de mi marca o de mis productos no le doy el énfasis o no le doy la promoción que corresponde no le respondo al cliente no le doy la atención nosotros como usuarios queremos que la marca yo ya pensé en X marca yo quiero que la marca me diga mira Nelcy tengo esto lo otro lo otro y me adivine entonces si nosotros nos ponemos desde el punto de vista a usuario es ahí donde dice wow si me falta muchísimo entonces que le quiero decir con esto debemos de ser disciplinados no le digo mire todos los días y a cada rato en vivo porque al final esto va a venir a en vez de de ganar seguidores esto va a generar aburrimiento va a perder el interés la estrategia que yo le podría recomendar es que si usted ya tiene claro que cada 15 días le funciona entonces de pronto hacer un post donde diga tal día vamos a hacer maquillaje o vamos a hacer peinados que se yo el día tal vamos a probar tal producto vamos a probar un primer vamos a probar una base vamos a hacer una exfoliación profunda no sé no sé se me ocurre una diversidad de cosas en estos momentos entonces empiezo ocho días antes le recuerdo a mis usuarios o una nueva publicación dos días perdón a los dos días y faltando dos o tres días si hago una publicación todos los días pongo algo donde diga hasta las horas nos vemos con esto yo le estoy generando interés no precisamente tiene que hacerlo recurrente porque al final si un usuario sabe que a las tres de la tarde lo va a hacer va a estar pendiente va a estar pendiente que todos los días porque todos los días ah no hombre si todos los días va a llegar un momento donde se nos va a botar el contenido que podemos tener no quiere decir que eso suceda o tenga que suceder pero es probable que no pueda pasar y es por eso que la calendarización que eso ya es parte de la de lo final verdad ya cuando tenemos definido nuestra estrategia nuestros objetivos como tal podemos ya tener una calendarización de esos productos y es importante que tengamos definido y una de las cosas que va alineada se recuerdan que la primera tarea fue definir quién eran las generaciones y qué tipo de publicaciones veían las generaciones o perdón qué tipo de redes sociales aparte de eso también hay horarios en los que por ejemplo los boomers ven Facebook o los millennial o los centenial ven sus redes sociales entonces cuando nosotros tenemos ya una calendarización digamos lunes voy a hacer en la semana voy a hacer tres publicaciones lunes, miércoles y viernes lunes hago un en vivo miércoles hago un storytelling o un reel o un video y viernes mando una infografía envío un tips qué sé yo ya usted viene y como ya tiene calendarizado usted dice ok lunes voy a publicar en Facebook a las de 12 a 1 a las 12 y media voy a publicar esta infografía voy a hacer este en vivo voy a hacer tal cosa ¿por qué? porque es la hora que mi segmento o mi target que es un boomer están viendo Facebook entonces las probabilidades que mi publicación le llegue a un boomer van a ser muchísimo más altas eso es cuando nosotros generamos contenido de paga cuando generamos contenido orgánico que es el que no pagamos el que nos ayudan a viralizar ¿verdad? con el hecho compartir darle like o comentar ya estamos generando más engagement más alcance la desventaja del contenido orgánico es que si yo tengo claro a quién le estoy vendiendo mis productos o servicios con el contenido orgánico si bien es cierto voy a llegar a más pero no voy a llegar al cliente que yo espero llegar un ejemplo de ello Xiomara recuérdeme de que es un emprendimiento yo tengo una boutique donde vendo maquillaje pues todo lo que es el cuidado del rostro y ropa también ok en el caso en el caso nos interesa más el segmento mujeres interesa más el target mujeres si yo genero contenido orgánico le van a llegar a hombres a niños a jóvenes a boomers a milenial entonces si es buena la 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 opción porque probablemente un centenial le quieras regalar a la novia a la mamá a la hermana a la tía a la prima a la amiga si muy bien pero me interesaría más que me 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 lleguen directamente a la clienta entonces la publicidad pagada nos permite llegar más rápido entonces con el con el orgánico si llegamos pero pero no al target que nosotros esperamos ahora bien cuando ya nosotros venimos y decidimos quién es nuestro segmento nuestros productos también vienen los tipos de publicación y ya decíamos que alessandra nos ponía el ejemplo del informativo de 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 los productos que se pueden ofrecer pero también tenemos otros como por ejemplo el storytelling ¿alguno de ustedes ya había citado el storytelling? ¿storytelling? ¿Nadie? ¿quién así en el en el en el en el en el buen salvadoreño ¿quién de ustedes se ha tragado un comercial? sin interés así como decimos me tragué un comercial ¿cuántos? darte la manita ¿cuántos? ahí tenemos a Edith ¿alguien más? a Amy Kevin no nunca he visto un comercial sin 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 intención ¿Claudia? Tomara Carlos muy bien muchos nos hemos como decimos verdad me trae un comercial sin querer ver el comercial una técnica donde se aplican las cuatro del marketing es precisamente el storytelling el storytelling es una historia contada de un producto o servicio sin decirle que está promocionando el producto o servicio ejemplo de ello le voy a compartir un video lo tengo por acá a mí a ver con con un son un dito dale un parco con sal dale un parco con sal Por acá tengo una explicación. Por acá tengo una explicación. Por acá tengo una explicación. ¿Qué logramos observar? Los y las escucho. Pueden abrir sus micrófonos. ¿Qué observamos en el video? Bueno, se logra observar que claramente están vendiendo la propaganda de la Coca-Cola. Promoción. La propaganda, tal vez el concepto está más orientado a las personas y está orientado más al ámbito político. Regularmente usamos el concepto promoción, o nos referimos a la promoción muchas veces como propaganda, pero el concepto de propaganda es más orientado a las personas. Ok. Bien. La promoción que le hicieron a la Coca-Cola. ¿Qué más pudimos observar? ¿Qué más observamos? Carlos, ¿Qué más observamos? Carlos. Glenda. Ah, aquí está. Hola, cariño. No sé si voy a hablar porque voy de camino, pero... Ah, vaya. Algo que no se logró ver es que no hubo palabras, no hubo descripción de nada, simplemente todo fue más. Ok. Gracias, Carlitos. Con lo que Carlos nos acaba de compartir, decía que no hubieron palabras, no hubo descripción, no hubo más nada que... Ahí se vio en algún momento la marca. ¿Qué otra cosa logramos ver? ¿Qué otra cosa vimos? El medio que ocupó para... Glenda. Perdón. El medio que ocupó para la publicidad, que fue una... Fue el medio. Una red social. Muy bien. Muy bien. Y les voy a comentar, la integración de las 4P del marketing, lo pudimos ver en este video y nosotros podemos aplicar las 4P del marketing en un storytelling. Lo primero que vimos fue el producto. El producto era la bebida. Vimos la parte del precio, no explícitamente, sino que vimos que sí existe la marca. Vimos la bondad de esta marca y así de tanto ver el video y hasta con deseos, esto es ya. Y vimos que también vimos la parte de la plaza. Cuando vimos la plaza, se recuerdan que era el canal, pero en este caso es como yo voy a llegar aquí. La plaza, aparentemente, fue la red social porque fue a través de Rosalía, ¿verdad? Quien estaba haciendo... Perdón, a través de TikTok, que Rosalía estaba haciendo eso. Pero en realidad no era Rosalía, sino que era Coca-Cola la que estaba promocionando. Entonces, la plaza al final, el medio por el cual llegó al usuario, Coca-Cola llegó al usuario, fue por medio de Rosalía, utilizando una red social. Entonces, en este caso, podríamos mencionar que el medio para llegar a esta plaza fue una artista. Y la promoción, sí, ya la vimos que fue a través de las redes sociales. Y ahí vimos que netamente decía el video que había sido bajado de TikTok. Entonces, si se fijan, hay una integración de las cuatro P's del marketing. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer nosotros esta dinámica? Las podemos hacer de igual manera. Ustedes pueden generar un contenido de valor, como ya me decía Alessandra. Y no precisamente puedo estar sin hablar. Puedo estar hablando. ¿Cómo podríamos hacer un storytelling de los productos que promociona, por ejemplo, Ana? No sé si ya me fue. O de los que promociona Alessandra. En los que promociona Alessandra, ella dice que hizo un post informativo. ¿Y qué tal si hacemos un storytelling informativo? ¿Qué tal si hacemos ahí que están dos amigas tomándose el tecito, conversando? Mira, me duele por acá, me duele por allá. Fíjate que es lo otro y ya la mía. Mira, pero ¿no será que tenés esto? ¿Deberías de controlarte? Esto es lo que yo tomo o ¿qué estás tomando? No, pues fíjate que te cuento que esto me ayuda para esto, lo otro y lo otro. Y al final vemos la marca. De una forma de cómo nosotros podemos darnos a conocer. Entonces, por eso, la importancia de la aplicación de las 4P, el marketing en el producto o servicio. Y no solamente tendría que ser, ok, vaya Douglas, no se preocupen. No precisamente tendría que ser un storytelling, podría ser una infografía, podríamos hacerlo por medio de un post, de una fotografía, de un reel, de un TikTok. Y va a depender y lo puede aplicar. O sea, por ejemplo, en el caso, si voy a hacer un video, un TikTok, obviamente va a ser en la red. Pero, por ejemplo, puedo hacer un podcast. Puedo hacer un podcast contando qué tan bueno es el producto que estoy ofreciendo. O puedo hacer un podcast de cómo puedo, o cómo he hecho que las diversas personas mejoren su salud. O puedo hacer un podcast donde puedo estar platicando de un tema en particular. Eso sí, como recomendación, no usar temas controversiales, porque sabemos que hay temas de mucha sensibilidad, en los cuales, pues, hay que tener muchísimo cuidado. Pero, por ejemplo, en el caso de alguno de ustedes, pueden hacer un contenido donde podamos estar conversando de algo en particular, contando una historia. O sea, hay diversidad de cosas. Así, en pocas palabras, los límites están en cada uno de nosotros y va a depender de qué tanto nosotros queremos crear. Y ya nosotros decidimos si lo quiero hacer de manera orgánica o lo quiero hacer de manera pagada. Aunque pagado, los resultados los vamos a ver muchísimo más rápido que orgánico. Porque eso sí hay que tener bien claro que el contenido orgánico es más lento para llegar que el contenido pagado. Licenciada, una, una, perdón, una consulta. Diga. Bueno, con esto, ¿verdad?, de hacer, digamos, esto en la publicidad, de esta manera, así, digamos, como por medio de un video, ¿cuál es la recomendación que usted nos podría dar? Claro, si hay algún, algún, un estándar ya de cuánto es el tiempo que uno tiene que abarcar, ¿verdad?, en la publicidad. Porque a veces vemos de que si es muy extenso, aburre. Si es muy demasiado corto, no se explicó nada. Entonces, no sé si hay algún rango, ¿verdad?, en el tiempo, ¿verdad?, para poder dar una buena publicidad en este caso. Por ejemplo, un storytelling anda entre un minuto a cuatro o cinco minutos. Es una historia breve, corta y concreta. Si voy a hacer un tren y quiero hacer un video, obviamente voy a, si es un tren de alguna canción en particular, promocionando un producto, me voy a adaptar al tiempo. Si ya yo quiero hacer un podcast, que es un video donde nosotros contamos su historia o hablamos de un tema en particular, puede ir de Toluca. No mal recuerdo de los veinticinco hasta una o dos horas. Pero, aquí hay un detalle bien importante. En la pandemia, por ahí hay un estudio, que no me recuerdo cómo se llama, pero hay un estudio, y creo que se lo mencionaba a ustedes el día de ayer, que rapidito nos aburrimos. Nosotros queremos inmediatamente la información. Y si pasa X cantidad de tiempo y no le veo tanto interés, yo busco otro tipo de publicidad. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si bien es cierto, y aquí viene la otra parte, y es cómo viene a trabajar o cómo venimos a hacer una estrategia de marketing que sea inbound o outbound marketing. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ya adelantándoles, una estrategia inbound marketing podría ser que usted tenga un muy buen video. Pero lo que nos decía Francisco, y si este video no tiene el suficiente interés para mi cliente, yo lo voy a aburrir. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si yo quiero hablar de mi producto, sí lo puedo hacer, pero primero yo debo de atraer a mi cliente. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, pues puedo hacer un video, un reel de 15, 30 segundos, donde yo le dejo la duda, la intriga, y con eso ya lo mando a mi red. Es decir, hago que llegue a mi página, hago que llegue a mi sitio web, a mis publicaciones. Cuando ya llegó, ahí va a encontrar más información. ¿Por qué? Porque yo de ahí hice un primer paso que era atraer. Así, a mí me gusta usar esta palabra, ya le coqueteé al cliente, que aquí estoy con mi producto, y ya el cliente interesado llega y ve qué es lo que le estoy ofreciendo. De esa manera, yo ya generé un interés. Ya el cliente interesado ya no se va a aburrir con un video de dos, tres minutos. Ya no se va a aburrir viendo un podcast que dura 40 minutos. Ya no se va a aburrir viendo un podcast que dura dos horas. Porque ya hay un tema de interés. Pero si usted, a las primeras de cambio, busca generar un contenido demasiado largo, no va a tener ese tanto. Entonces, habría que ver, primero, definir cuál es el objetivo. Porque ahí ya vamos a ir entrando en materia de definir cuál es el objetivo, qué es lo que quiero lograr, las estrategias que voy a implementar. Y a partir del objetivo, yo ya voy a definir qué tipo de estrategia voy a implementar. Cuando yo ya destina qué tipo de estrategia, como ya definí mi buyer, ya definí mi segmento, ya definí en qué red social lo voy a hacer. Entonces, a mí se me va a facilitar pensar cuánto tiempo le voy a poner a un video, cuánto tiempo le voy a dedicar para que esa aplicación sea atractiva, visual y genere el impacto que yo estoy buscando. Entonces, por eso yo les decía al inicio, marketing digital no es toma una fotografía, haz un video, sino que es una serie de pasos para lograr generar una estrategia. Claro, esto lo podemos hacer en un ratito cuando ya nosotros tenemos un poquito más de experiencia. La creación de una estrategia, en 10 minutos usted ya dice todo lo que estamos haciendo en todo este periodo, pero ahorita vamos paso a paso y cuando lleguemos a la parte de la estrategia, vamos a ver desde la definición del objetivo hasta la publicación como tal. Pero no le podría decir, Francisco o a cada uno de ustedes, de tanto tiempo, es un video, porque primero que nada hay que ver cuál es la estrategia que estoy subiendo, qué es lo que quiero lograr, si yo ya tengo X cantidad de seguidores. Por ejemplo, lo que nos decía, creo que ya se nos fue Alessandra, no la veo, no la veo, Alessandra, bueno, ah, ya la vi, ah, perdón, no la veía Alessandra. Me imagino que en el caso suyo, ya tiene una cantidad de seguidores, al igual que Xiomara, ya tiene una cantidad de seguidores y a ellas se les puede facilitar generar un contenido un poquito ya informativo, un contenido donde ya nos sientan tan, tan, tan tediosos estar viendo dos, hola mi niña, ya te vi, tu mami, se ha levantado, ah, se dejó, verdad, ya la vimos Xiomara, dejó a la niña ahí. Ok. La dejé de repuesto. Estábamos recapitulando de que cuando nosotros hacemos un tipo de publicación va a depender también cuántos seguidores tenemos, pero si yo estoy iniciando, yo tengo que generar contenido atractivo. En pocas palabras, no le puedo dar a todos la misma estrategia porque hay que ver en qué momento está su negocio y cuál es el objetivo que yo quiero lograr. Por eso les decía en su momento, si mi objetivo es definir o captar nuevos leads, los nuevos leads son los clientes potenciales, yo tengo que generar una estrategia que sea atractiva para generar nuevos clientes. Y si estoy haciendo, así, pescando o queriendo captar diversidad de clientes, yo lo puedo hacer con contenido orgánico y está fabuloso. Ejemplo de ello que hace esto, voy a mencionar la marca Pedido Ya, que se mete a YouTube o a las diferentes redes o plataformas y le aparece publicidad de ellos. ¿Por qué? Porque el segmento de ellos, lo primero que están haciendo es una estrategia de marketing, outbound marketing, pero que está generando contenido que genera interés. Entonces, al generar interés, yo, ay, ¿qué es eso de Pedido Ya? Ya entro al sitio, ya veo las redes, ya me da curiosidad, ya veo otro tipo de videos, ya veo otro tipo de publicaciones, ya encuentro información, ya veo otras cosas. Entonces, que en el primer video, que solo me duraba 5, 10, 8 segundos, ya me generó esa curiosidad. Entonces, ahí tendríamos que definir cuál es el objetivo y a partir del objetivo, el estrategia y qué tipo de publicación voy a generar para poder captar. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda, pregunta o comentario. Yo, licenciada, fíjese que, dígame, Ale. Como en base a lo que pregunta el compañero, yo también me hacía esta pregunta, pero la base está en lo que usted dice, que dependiendo qué es lo que queramos dar a transmitir, así es como vamos a generar el contenido. Y creo que lo entendí en un video, esta persona tiene un emprendimiento, así como Xiomara, de una boutique. Y entonces ella creaba contenido, así como llamativo. Y entendí cómo generar eso en un video que ella puso, donde decía, convierte tu crop top en tres versiones. Y entonces yo dije, ¿cómo va a ser un pedacito de blusa usado de tres maneras diferentes? Dije yo, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Y yo iba viendo videos y vi la publicidad, ¿verdad? Convierte tu crop top de tres maneras posibles. Las cosas que sale ella, mostrándole las tres formas en cómo se puede utilizar el mentado crop top. Y en la publicidad, ella no habla, sino que sale texto a color, letra por letra. Hay uno que se queda leyendo letra por letra, lo que va diciendo el video. Entonces, al final, ella pone, si quieres adquirir el tuyo, decía, puedes encontrarnos en, y tiraba sus redes sociales, búscanos en Instagram, solicita tu pedido. Y decía al final, pocas unidades, reserva la tuya ya. Entonces, y fue segundo, o sea, eso fue en segundo, es el video. Pero ella, yo vi que en su video tenía un montón de visualizaciones y que se había compartido. Entonces, cuando yo vi ese video, yo dije, aquí es, así es la cosa. Entonces, el primer texto del video es lo que a mí me hizo quedarme y terminar de ver el video. Ajá. Esa estrategia le puede, en el caso que usted nos menciona del tipo de estrategia, que fue una, de lectura prácticamente, habría que ver en qué horario fue. Y yo puedo hacer eso, no hay ningún problema, pero debo de hacer esa publicación en un tiempo donde yo sepa que a esta hora están viendo mis redes, o están viendo estas redes. Entonces, va a ser más fácil que, como yo estoy cómoda en este momento, viendo las redes, haya oportunidad que el usuario sí vea el contenido. Pero imagínese que usted hace la publicación en un momento donde nadie está conectado, o los clientes a quien dirijo mis productos o servicios no han visto las redes en este momento, probablemente no tengan el alcance que se tenga. Entonces, sí, hay una diversidad de elementos que debemos de tener en consideración al momento de hacer una publicación. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, le voy a pedir una participación o dos participaciones. Oye, Amy estuvo bien calladita, vamos a hacer el cierre, Amy. El aprendizaje de este día, el aprendizaje de este día. Mañana quizá voy a traer la ruleta. Mañana voy a traer la ruleta. Amy, ¿qué hemos aprendido este día? Bueno, la verdad, muchas cosas. Pero, bueno, realmente creo que esa parte del marketing o la publicidad y saber más o menos a quién nos dirigimos, nos ayuda muchísimo para saber qué tipo de video o estrategia podemos llamar a los clientes. Pues eso es algo que, pues, me queda bastante claro. Y todo lo que han dicho, la verdad es que en mi caso, como yo vendo waffles, yo entendí una cosa y es que a veces nos guiamos o nuestra publicidad, a veces tomamos fotos de Google, un ejemplo, o fotos de otros lados, fotos de, no sé. Y al principio yo lo hice, pero fue una vez. Después dije, no, realmente yo creo que la gente lo que le gusta ver es algo real. Entonces, acabo de empezar a tomar fotos a mis waffles, cómo se miraban, los diversos tipos de precios, o sea, pero que sean simples. Porque a mí me gusta mucho lo simple. Eso también creo que importa mucho de la personalidad de la persona o también del tipo de cómo nos queramos guiar. En mi caso, pues, las publicidades son fotos y la información o lo que quiero transmitir a la gente es súper simple, fácil y listo. O sea, si quieres llamar a este número, este es el precio y esta es la foto, es la imagen. Entonces, creo que ese es un tip que de verdad me funcionó muchísimo y es poner algo real, o sea, una foto real. La gente sabe que lo que tú estás vendiendo, este es el waffle de frutas, este es el waffle strawberry, no es algo que estoy buscando en Google. Porque si no, obviamente te crea desconfianza. Entonces, todo eso de que hemos estado hablando, la verdad es que, de verdad no sabía que se llamaba History, ¿cómo dijo que era? History. No sabía cómo escribir. ¿Tailing? Sí, storytelling. Ya se lo puede escribir. Ah, pues eso para mí. Pues sí, pues eso para mí fue bastante nuevo, porque no sabía que eso significaba eso, porque es una de las formas en las que a veces nosotros nos llama la atención. Que otras marcas nos busquen para poder tal vez crear su contenido y todo lo demás. Y en mi caso ese ha sido uno de los tantos. Pero sí, la verdad es que todo eso, y tenía una duda. Con acerca de lo del marketing mix, si no me equivoco, el precio obviamente es el precio de mi producto, ¿verdad? Sí. La plaza puede... Cuando hablamos de precio, había una parte donde también hablábamos de las bondades que tiene el producto. De todas formas, mañana les voy a compartir la presentación que voy a estar ocupando esta semana para que ustedes la tengan. Pero sí, habla no solamente, no estamos hablando del valor monetario, sino que es el valor que el cliente está dispuesto a pagar por mis productos o servicios. No confundamos precio, dos dólares, cinco dólares, sino que precio, como el valor que el cliente está dispuesto a pagar por mis productos o servicios. Y lo tenemos que visualizar en el caso del marketing. Ok, y plaza sería canal o red social o lugar, ¿verdad? En la plaza, lo común que conocemos como plaza es un lugar físico, ¿verdad? Pero en marketing mix lo conocemos la plaza, si estamos usando una tienda virtual, si estoy usando una red social, si estoy usando un local, eso es en la plaza. O el medio que yo hago para llegar a mi cliente. Ok, el producto, el servicio, en el caso si el producto, si yo vendo waffles y vendo otro tipo de producto, perdón, otro tipo de servicio, por ejemplo, un servicio funerario, el producto es el servicio funerario. Pero en ciencia, cuando ya hablamos del producto, es ¿qué le estoy ofreciendo a mi cliente? ¿Qué le estoy ofreciendo? ¿Estoy ofreciendo una experiencia? Y la promoción es lo que ya estaba diciendo de último, ¿verdad? La promoción es cómo llego, a través de cómo lo estoy haciendo. Si estoy promocionándolo, ya sea de manera orgánica, si lo hago de manera pagada, si lo hago en una plataforma social, etc. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengamos, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues vamos a ir dando por finalizada la jornada de este día. Agradecerles nuevamente su puntualidad. Y a estudiar y mañana les voy a compartir la presentación que hemos estado utilizando toda la gente. Así que nos vemos mañana. Descansan, sueñan bonito y estudian. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.